bueno estamos aquí en el medio de la nada de los caños y vamos a ver el sistema agroecológico que nos está prestando el hermano Peter para verlo para ser parte de nuestro estudio y nos quedamos barados en el medio de la nada tenemos ratos sin ver a nadie Oscar ya amigo que narrando te da sueño viviendo un caimán no sé estamos aquí no sabemos cuánto más vamos a soportar tenemos aproximadamente como cuántos muchachos siete o ocho horas no más o menos aproximadamente seis o siete horas antes de que saliera el sol estamos por aquí y el sol se está metiendo y siempre nos enseña a nosotros en las clases agroecológicas que el más fuerte sobrevive entonces vamos a proceder ahora a lo que es el proceso de canibalismo María lo único malo es que se tiene desobediencia tranquilo un brazo y aguantamos un día necesito tierra tú vas a comer tú solo vas a comer tú solo no 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 compartimos una pierna para acá ¿cuántas piernas tiene? Martán cuando se toque comer solo a él usted no tiene ganas de comida usted lo ve en gordo pero no se ve pantalón ¡jajaja! 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 eso justamente ¡jajaja! ¡jajaja! o sea no me ilusiones que esto también es el salón de la mamita ¡jajaja! 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 no se preocupen no se preocupen que una vez que uno las corta, las fritas y todo eso el sabor es mejor que cuando está vivo ¡jajaja! 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 ahí va Richard me llama Richard es historia vamos a ver qué cosa va a contar Richard ¡jajaja!